Los afectados por las preferentes de la comarca de Puerto Llano se han manifestado por decimoquinta semana consecutiva para pedir que sus ahorros les sean devueltos de forma íntegra. Fulgencio Ruiz, el portavoz de la plataforma, ha lamentado que si el Gobierno no hace nada para remediarlo, el próximo 28 de mayo, cuando comience el proceso de canje del dinero invertido por acciones de banquia, los afectados habrán sufrido un recorte del 70% de su dinero invertido. El Gobierno continúa con su empeño en quitarnos los ahorros de toda una vida. El día 28, a la fuerza, todos los preferentistas vamos a ser accionistas, y digo a la fuerza porque es así, por decreto ley, a partir del día 28, con una quita de un 70%, con lo cual, bueno, pues de entrada ya vamos a tener un 70% menos de nuestros ahorros y el Gobierno, pues esta operación la ve como la operación perfecta. Ruiz también se ha referido a la entrada en prisión y posterior pago de una fianza de dos millones y medio de euros del que fuera presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y ha confiado en que la justicia actúe como debe en este tipo de casos. No hay pocas noticias buenas, algunas se producen, ¿no?, como la del señor este, bueno, le digo señor por no llamarle de otra manera, el tal Blesa este, el delincuente, que estuvo apenas 24 horas, que pagó los dos millones y medio seguramente con los dineros que nos ha quitado a tanta gente humilde, a tantos españoles, pero que, bueno, que no se haga demasiadas ilusiones porque tiene cuatro o cinco causas pendientes y ese y otros, más tarde o más temprano, pues acabarán en la cárcel porque jueces todavía, aunque no muchos, jueces valientes en España hay y esperemos que esto lo lleven adelante. Como cada semana la plataforma de afectados por las preferentes ha reivindicado que se amplíe la figura del arbitraje para todos los casos de afectados porque ellos siguen explicando que fueron engañados. En esta ocasión los afectados no han acudido a ninguna sede de Banquia para manifestarse de forma pacífica, sino que se han desplazado hasta la sede del Partido Popular de Puerto Llano, donde se ha producido un enfrentamiento entre algunos afectados y las fuerzas de seguridad.